Adivinen que se viene en abril del próximo año. Sí, señores, nuevamente la discusión del retiro del 10% de los fondos previsionales. Todos los proyectos de retiro vuelven a la discusión. Como definitivamente ya ganó la opción del en contra, evidentemente estos proyectos van a tener que volver a discutirse y ya no pudieron zafarse con no discutir la entrega de los fondos previsionales a los ciudadanos. Y ojo, que en el primer proceso constituyente nosotros llevamos una iniciativa de norma popular con amplio apoyo. Y era muy simple. Era mi plata y punto que decía que nosotros podíamos retirar nuestros fondos previsionales. Dijimos en ese momento, en el primer proceso constituyente, que si nos rechazaban nosotros íbamos a llamar a rechazar. Así lo hicimos, ganó el rechazo. Segundo proceso constituyente. Llevamos nuevamente la iniciativa en mi plata y punto. Solamente pidiendo la administración del 10% de nuestros fondos previsionales. Para siempre. Le dijimos a los convencionales, en su cara, ahí, que si nos rechazaban nosotros íbamos a llamar a votar en contra. Nos rechazaron. Nosotros llamábamos a votar en contra y hoy día nuevamente se está imponiendo el en contra. Señores políticos, escuchen a la ciudadanía. Algo quiere la ciudadanía que ustedes no nos quieren dar. Se viene nuevamente la discusión de los fondos previsionales en abril. No nos hemos olvidado de eso. No lo vamos a dejar atrás. Y ojo, que ahora los costos les van a doler en el alma. Rechacen nuevamente la oportunidad que ustedes tienen de aprobar ese proyecto de ley que permite retirar un porcentaje de nuestros fondos previsionales o administrar nuestros fondos previsionales. Y se van a enfrentar a una ciudadanía que lo único que va a buscar va a ser castigarlos a ustedes y sacarlos del poder. Señores, dos veces nos hemos organizado y le hemos dicho en la cara a toda la clase política lo que quiere la ciudadanía. La clase política dos veces nos rechazaron y dos veces han perdido. Prepárense. Se vienen las municipales. Y esa sí que les duele. La clase política dos veces nos rechazaron.